Hola que tal amigos, esta es la segunda parte de una gran serie de Roblox de Pokémon Tycoon Y si no has visto la primera, te la voy a dejar aquí abajo en los comentarios o alguna anotación en la pantalla Sin más ni menos, te dejo con esta partida Voy... a lo mejor pasé por algo por aquí Ah sí, por aquí estaba el punto, ¿no? Y me lo habrá puesto, míralo, míralo, míralo Ahí está amigos, nuestra fábrica ¡Eh Pikachu! No sé si sea el mejor, sinceramente No sé las armas de los otros Pokémon Pero... O sea, está increíble Y más el teaser, ¿eh? Esta cosa que los pone a bailar como locos Sí que está bastante genial Bueno, bueno, vamos a... Vamos a esperar a que... A ver, ahí está Vamos a esperar a que se junte el dinerito Mientras, vamos a ver si podemos entrar a la fábrica ¡Uy! ¿Podremos explorar allá? ¿Exploramos? Vamos a explorar un poco amigos Vamos a explorar un poco A ver si encontramos algo curioso, ¿vale? Allá... No sé si está abierta la... Creo que está abierta la puerta, ¿no? ¡Uy, lol! Escuché una katana por acá Míralo, ahí está ¿Qué querrá? Hola, ¿qué tal, amigo? A lo mejor quiere dialogar ¿Hola? Ya se va No vas a poder entrar ¿Y ahí se puede entrar? No, no creo que pueda entrar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? Pero... ¿Cómo puedo entrar? ¡Lol! Pero... Esa es mía, no puede entrar A menos que le ponga seguridad Pero creo que no tengo seguridad No tengo para... Para ponerle ahí un... Algo de seguridad Un botón que me... Míralo, 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 míralo ¿Qué entraste? ¿Qué entraste, eh? ¿Qué entraste a hacer? ¿Qué entraste a hacer? ¿Qué entraste a hacer? ¡Mueve, mueve, mueve! Lol, esta arma está muy... Muy fuerte, eh Está muy fuerte A ver, ¿tú por qué dejas entrar aquí A las demás personas, eh? ¿Por qué lo dejas entrar? Rowling Bulbasaur Pikachu Squirtle Charmander Mewtwo Charizard Creo que son trofeos, ¿no? Eving Caterpink Pidgey Y Sandlash ¡Eh! ¿Son los que vimos en el desierto? ¿Los tenemos que destruir ¿O cómo los capturamos? Ah, no lo sé A ver, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá ¿Y qué tal si lo destruimos? Y nos los... Nos los dan como... Como capturados, ¿no? Y nos dan el trofeo Puede ser posible A ver, vamos a ir para acá A ver si logramos Mira, allá está un... ¿Qué es un Snorlax? No sé si sea un Snorlax ¿O qué es eso? ¿Un Marry? No, no, no sé cómo se llama ¿Es agua esto? No, no es agua Lord Mira Un Marry, ¿no? A ver Ah... ¿Hola? ¿Hola? No No, 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 no No, no me dice nada O creo que ya lo capturé Me salió algo Pero ya no me fijé A lo mejor ya lo tengo Allá veo algo arriba Pero bueno, vamos a regresar Igual ya nos dio este... El logro O el trofeo Por verlo Por conseguirlo O algo vacío Por el estilo Vamos a averiguarlo, amigos Vamos a ir para allá Y si ya no tenemos Rowley, Sandlash Sandlash Sandlash, ¿no? Creo que era Sandlash Sandlash Vamos a ir para allá con Sandlash Tengo demasiado dinero Ahora mismo Allá estoy viendo a... ¡Oh! Entró Charmander Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a ir acá Igual y atrapamos a este Pokémon Que la verdad no... No lo sé Porque aquí ya habíamos visto a Sandlash Ya no está Aquí ya habíamos visto a Doctrío Ah, ok Por aquí debería estar Sandlash ¿Se lo llevaron? ¡Lol! ¡Aquí estaba! ¡Lol! Sí, ya no está ¿Y ese cómo se llama? Whipping Whipping No, no, me acuerdo cómo se llama este ¿El precio? ¿Qué está pasando aquí, amigos? ¿Qué está pasando aquí? Que alguien me lo explica, por favor Pero bueno Vamos a regresar a nuestra fábrica Vamos a mejorarla Vamos a mejorarla muchísimo Y ya después Nos vamos a poner a investigar Y a buscar a todos los Pokémon Que estarán regados por todo el mapa, ¿no? Me imagino No sé Si después aparezcan nuevos O de lo contrario Ya jamás van a aparecer Espero que se aparezcan Porque me gustaría ver a más Pokémon La verdad Y pues A ver qué podemos comprar Aquí muchísimo dinero tenemos Perfecto Creo que aquí ya no puedo comprar nada, ¿verdad? O sí Si puedo comprar aquí algo Este De 100,000 Mejor vamos a comprar lo que está acá arriba Ah, bueno Sí tengo bastante dinero, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Lol! Ah, ok Es la nube voladora Pues esto sí que nos sirve, ¿eh? Para explorar un poquito más El... El mapa Ok, eso ya después lo vamos a checar Bien, pues vamos a subirnos aquí Vamos a colocar el suelo Bueno, el techo Esto no sé qué sea Ok, las alfombras ¡Lol! Ok, paredes Eh... Bullpain by Ghoul Pikachu Este sí que lo necesito Ah, que son 200,000 200,000 ¿Cuánto tengo? 180 Bueno, lo podemos conseguir rápidamente, ¿eh? Sí que lo podemos conseguir rápidamente Ok Pues vamos a bajar Vamos a recolectar todo Todo esta... Todo el dinerito Y este no sé cómo lo puedo agarrar No sé si se puede agarrar O nada más es de adorno, ¿verdad? Creo que si no nada más es de adorno Ok, ¿y esto qué es? ¡Luces! Pues ya las vamos a comprar ¡Oh! ¡Lol! ¡Miren esto! ¡Esto! ¡Miren esto! Esto sí que me gustó, ¿eh? Ahora sí que hay demasiada luz Ok, ok, ok Bueno, pues vamos a generar más dinerito Por acá, perfecto Ah, ya agarré otra vez esta cosa A ver, ¿cómo era? ¿Esto era por acá? ¿O cómo? ¿Cómo hacía esto? Ok, este Y me lo pongo al inventario Ok, muchas gracias amigos A todos los que me dijeron Bastante correcto Bastante bien Perfecto Pues vamos a agarrar todo esto Todo el dinerito posible Perfecto ¡Ah! Cierto, iba a ver allá lo de los trofeos Voy a ver si es que Nos dieron algún Pokémon O ¿Cómo los podemos atrapar? Porque no sé Era más mínima idea Pues no A ver, ábrete ese Samo Sandru Rowling Bulbasaur Pidgeot Caterpie Eevee Charizard Charmander Pues no sé A ver si me pongo aquí No le hice nada Ah, no sé Voy a pasar sobre todo A ver si me da algo interesante O ¿O qué es lo que pasó? Pues no Pues no sé Mewtwo Este Mewtwo No sé que este Podría ¿Qué? ¿Qué se ocurre? ¿Handlash? No ¿Qué? Pues quién sabe No sé Ni la más Ni mi idea Ok, pues bueno Vamos a regresarnos Porque tenemos nuestra fábrica Y ya después vamos a buscar A los de Oh, mira A ver, ¿pudo volar? A ver, espera, espera Ok, perfecto Perfecto ¿Y cómo vuelo? Ok, muy bien Muy bien Hola, pequeño mortal Voy a agarrar A ver si los demás tienen Ese también es el problema Tendrán como bajo Ok Este no tiene nada No tiene nada Ok ¿Este qué está haciendo? Vuela, 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 vuela Vuela, Drush Ok, este no sé si tenga Oh, miren Allá tiene una Un trofeo de Squirtle Ok Y por acá Ya no hay nadie Todos se fueron Ok Bueno, vamos a ver Si corremos Con la suerte De encontrarnos Algún Pokémon ¿Este qué es? ¿Qué es esto? ¿Un pollo? ¿Qué hace? Sí, está bien feo No sé quién sea Vamos a ver por acá Que tenemos Una fábrica ¿Pero de qué? ¿Qué es esto? No sé qué sea esto Igual aquí hay un Pokémon Misterioso Yo digo que sí Pues no veo a nadie Igual lo misterioso Se acaba aquí Igual lo misterioso Aquí ya no va a existir A ver ¿Qué es eso? A ver, espera, espera Que he visto algo acá Curioso Un Caterpie Es el Caterpie Que nos hacía falta Bueno, que nos piden A ver, a ver, a ver Uy, sé que está bastante grande A ver, y este Emblema Que no sé qué Que lo ha agarrado Que no sé qué tanto Pues tenemos a nuestro Caterpie Ahora Nosotros nos montaremos en él ¿Qué es esto? Te ha enviado solicitud de amistad Bueno, por el momento no Ahora nos hemos montado Nuestro Caterpie ¿Cómo me puedo agachar? ¿No me puedo agachar? Si alguien lo sabe Por favor ponlo en los comentarios Porque me gustaría agacharme O algo parecido Ok ¿A quién más? Rowling, ¿no? Rowling Vamos a volar, amigos Vamos a volar A ver, vuélale Vuélale, vuélale, vuélale Vuélale Ok, perfecto Bien, bien, bien ¿Aquí quién tenemos? ¿Quién sabe? Nocturne Por ahí Ductrio O Doduo Doduo, ¿no? Este Ay, ¿este cómo se llamaba? No me acuerdo No me acuerdo Pero era muy, muy raro De encontrar Por aquí ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Oye, ¿qué es eso? Ah, creo que ya sé quién Era un Spearrow, ¿no? O algo parecido ¿Lord? ¿Y esto? Es la casa de la bruja ¿No? Aquí tenemos a más ¡Oh, Ghastly! ¡Lol! ¡Ghastly! ¡Míralo! ¡Ghastly! ¡Lol! Este sí que se ve genial, ¿eh? ¡Lol! A ver, ¿a quién podemos Encontrar por aquí? A ver, vamos Mótate en tu nube voladora ¡Vámonos! A ver, ¿a quién Encontramos por aquí? ¿Qué es eso? Uy, no me acuerdo ¿Cómo se llamaba este? ¿Aquí quién tenemos? ¡Zubat! ¿Lo puedo? ¿Lo puedo tener? ¡Ah, sí me lo da! Oye, ¿puedo tener? ¿Puedo capturar así a varios? Oye, el que estaba aquí ¿Desapareció? ¿El que estaba ahí desapareció? ¿Starmin? También estaba aquí Starmin ¿Se fue? ¿Lol? Ahorita a ver si podemos Entrar aquí ¡Nidorina! ¿Sí, no? ¡Nidorina! ¡Oh, podemos entrar! A ver, a ver, a ver Quiero entrar, quiero entrar, amigos A la casa embrujada ¡Lolololololol! ¡No hay nada aquí! Más casa embrujada Es como que La casa vacía ¡Oh, sí está abierta la puerta! No me había dado cuenta Pues aquí no hay nada ¡Uy! Hay un segundo piso Subimos, subimos A ver qué logramos encontrar por acá Eh, no veo nada, eh ¡Lol! ¡Está todo vacío esto! ¡Les han robado! Mira, aquí están las camas, ¿no? Sí, son las camas Un tour por mi casa, amigos Debería de estar aquí un Pokémon La verdad Estaría bastante bueno Que hubieran metido Unos cuantos Pokémon aquí Pero bueno No se puede todo en esta vida Ok, pues Vamos a agarrar a este Que... ¿Cómo se llama? Blossom, ¿no? O algo así ¡Gloom! Ah, sí, cierto ¡Gloom! 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 Ok, pues vamos a regresar Aquí un pequeño laguito Eh, las texturas Están bastante ¿Qué desean? Pero bueno Es Roblox, amigos ¡Uy! ¿Allá qué tenemos? ¿Chicorita? No, ¿verdad? Es su evolución No me acuerdo ¿Cómo se llama su evolución? ¿Por qué está volando? Ah, no, no está volando A ver, ¿cómo se llama? ¡Bailer! ¡Ay, qué algo así! ¡Ah, mira! ¡Pichu! ¡Pika! ¡No, es Pikachu! ¡Es Pikachu! ¡Hemos encontrado Nuestro Pokémon, amigos! ¡Sí! Vete conmigo, Pikachu Por favor, sígueme ¿Qué es esto? ¿Cloutel y transportador? ¿Lol? A ver ¿Eh? ¿A dónde me voy a mandar? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Charizard! ¡Lo hemos encontrado, amigos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!